Y bueno amigos, todas estas personas van a empezar a ser parte de mi clan Miren este jugador que es uno de los más peligrosos, tiene 114 kills Y pues bueno, algunos tienen un poco menos, un poco más Pero con ellos vamos a ser el clan más peligroso de ese servidor de Vox PvP Así que voy a empezar a invitarlos y a ver qué tanto puedo hacer con ellos Espero que podamos controlar todo el servidor y que todas las zonas sean de nosotros Lo vamos a controlar Así que a todos ellos les voy a regalar unos cuantos kits para que sean de los más poderosos aquí en el servidor Obviamente al final pues yo creo que se los voy a regalar para que pues sigan jugando aquí en el servidor Por ejemplo este tiene nada más una kill, es el más débil por así decirlo Este tiene 3, 22, 19 y así Entonces si este jugador tiene mucho tiempo jugando pues va a conseguir algunas cuantas cosas Así que pues voy a invitarlos a mi clan a ver qué tanto podemos hacer Y si es que podemos ser el clan más poderoso del servidor Así que empezamos a invitar Listo mis compañeros ya están preparados A todos les di el mismo kit Ahorita pues están yendo hacia el spawn porque les dije que fueran a comprar las cosas necesarias Para empezar a prepararnos e ir a invadir alguna de las minas del servidor de box PVP Así que esto va a estar muy divertido Así que pues bueno Esperamos que este se vaya el spawn para poder irnos directamente a una mina Bien amigos ya me puse de acuerdo con mis amigos que están en mi clan Así que vamos a esta esquina Aquí les dije que nos íbamos a reclutar O bueno donde nos íbamos a poner para estar todos aquí Miren todos estos los que están en el clan de Bone son de mi ejército Ahorita pues les voy a regalar algunas cuantas cosillas O bueno voy a tirar unas pociones de fuerza Y luego vamos a ir a atacar una mina Así que a ver hay 4, 5, 6 Faltan 3 personas más Bien ya les estoy poniendo aquí que donde tienen que llegar Aquí hay 4, 5, 6 Faltan, siguen faltando 3 personas Eso va a ser un problema Pues vamos a ver que es lo que pasa Pero si esperamos que nos alcancen a ver Y que vengan Vamos a esperar a que salgan, a que regresen todos Bien amigos tenemos aquí a estos jugadores en mi clan Miren están todos aquí puestos Y ahorita ahora si lo que voy a hacer es tirar unas pociones de fuerza Y vamos a ir todos a la mina de Toad a atacarlos Así que pues bueno Preparados amigos Listos Vamos a ponerles Clan chat Cuando les tire las pods Nos vamos todos volando a mina de Toad Ok Y ya está Entonces mira ahí está Mira ahí están poniendo Y aquí pues están dando también algunas cuantas indicaciones Para que todo salga perfecto Porque tenemos que ser los mejores Pues bueno aquí ya está Mira ese le falta su kit Pero pues todos están perfectos Así que vamos a tirarle una poción aquí Y otra poción aquí Y vamos todos Vamos Y miren ahí viene el ejército completo Y vamos directamente a la mina de Toad Uh esto está perfecto Espero que haya gente Y no puede ser No puede ser que no haya nadie Y vinimos todos como unos cracks Y no puede ser Ay Dios mío Vamos a poner el clan chat Ja 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 No hay nadie Bueno tenemos aquí a unos Bueno lo tenemos aquí dominado Así que esperemos que llegue alguien Ah llegó alguien Llegó alguien Vamos a pegarle Vamos a pegarle todos Péguenle 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 Ahí está Todos vamos a pegarles al mismo Porque pues todos somos del mismo clan A ver Este jugador tiene Está usando unas cosas que ni siquiera les di Eh Vamos a atacar Clan chat Ataquen a todos los que sean enemigos Ahí está Vamos a atacar Vamos a atacar Eh Aquí Es este Es este Es este Ok Atáquenlo Atáquen 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 Vamos 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se fue Se fue Ok Dominamos bien Ah mira acá está Acá está Bien 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 Vamos todos por él Ahí está Uy se quiere ir Es que es imposible 10 contra 1 es imposible que puedan Ahí está Vamos a pegarle Ah a ver Acá se escucha Mira acá le están pegando Ah no What ¿Por qué les está haciendo daño? Eh Ese jugador está Está un poco loco eh Vamos 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 por él Vamos por él todos Tiene muchas horas jugadas Así que miren Todos 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 Aquí está mi ejército Pegándole a todos Vamos a poner el chat Estamos en mina de Toad Vengan a pelear Así que ahorita Van a venir todos a pelear Eh eh me están haciendo focus a mí eh Eh y mi clan ¿Dónde está? Mi ejército Ok Mucho cuidado Mucho cuidado A ver si podemos dominar todo el servidor Eh por el momento Yo creo que Mira tenemos mucha ventaja Sobre todos Porque es casi imposible Que nos puedan matar Mira este me está haciendo focus Hay que pegar Hay que pegar Mira este 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 Vamos a pegarle Tiene cabeza de no sé qué Y es ese Tenemos que matar algunos cuantos Es ese Vamos a pegarle ese Uh vamos 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 a tirar una poción de fuerza Mira acá están todos los jugadores Ahí está Tiré una poción de fuerza Espero que esa pueda servir Uy el problema es que No sé a quién pegarle Porque veo muchas cabezas De todo tipo Y no sé cuáles son de mi equipo Y cuáles no Pero sabemos que vamos ganando Porque todo está bien Mira Eh hay uno Uno de mi equipo Mató a alguien Perfecto Que hayan matado a alguien Me sirve muchísimo Porque así significa Que mi ejército Está funcionando Ahí está Vamos Me tiraron poción de Ahí está Ya se me quitó Ya se me quitó Perfecto Ahora sí Empecemos a pelear Eh y ese Ah ok Vamos 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 Sigamos peleando Este clan que se llama Five Nights at Freddy's Vamos a tratar de acabar con él Eh Ronald Aquí este Ronald también es de mi equipo Perfecto Estamos haciendo todo súper bien Estamos ganando Estamos ganando esta pelea contra clanes Mira ese lo tenemos atorado ahí Ok Vamos a tirar una poción de fuerza Ahí está Y vamos a seguir pegando Comemos una manzana de notch Por si acaso no queremos morir Y sigamos peleando Eh eh ayuda Ayuda Ayúdenme mi clan Mi clan ¿Dónde está mi clan? Mi clan no me está ayudando Vamos vamos Sigamos pegando Sigamos pegando Esta se está poniendo muy interesante Me imagino Como sería una guerra mundial Aquí en BoxPVP De todos contra todos Literalmente No estoy viendo nada No sé que está pasando No Perdió dos puntos Porque mataron a mi compañero No me lo puedo creer Ok Tenemos la primer baja de nuestro equipo Y a ese vamos a tirarlo Eh sigamos pegando Sigamos pegando Ok Bone Clan Chat Sigan peleando Así que bueno Sigamos peleando Vamos a ver que tal Uy Yo creo que vamos a tener que hacer una retirada Porque si no nos van a llegar a matar Eh mira ese 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 Yo quiero matar a uno Yo quiero matar de perdido a un jugador Se fue No me lo puedo creer Se fue Se fue Y consiguió escapar Ya sé lo que voy a hacer Le voy a decir a mi equipo Que pues nos vamos a salir de aquí Oh Ahí está Matamos uno Matamos uno Perfecto Vamos a ahorita poner en el chat Eh Vamos a poner clan Chat Vámonos Una retirada A la misma esquina En la que estábamos Ahí está Vamos Vamos a ponerle Vamos a ponerle Vamos a spammearlo aquí por el chat Ahí está Y pues tratemos Tratemos de escapar Ahí está Vámonos 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 todos Y vamos directamente a la esquina Donde estamos Espero que Acá 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 Espero que la gente salga victoriosa Y ver cuantos llegamos a morir Ok Estamos aquí cuatro Viene otro Viene otro cinco Uy Cinco Perdimos a tres jugadores más Porque somos Somos diez A ver Ahí está Ok Otro sobreviviente ¿Quién? Vamos a poner el clan Chat ¿Quién fue? ¿Quién murió? Vamos a poner así Vamos a ver quién Quienes fueron los que murieron Para pues ver quiénes están Ok Llegó otro Ok Bone Y creo que estamos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ok Murieron dos Y pues Bueno Murió Pepito Y no puede ser No sé Estuve enfocado en el PvP Ok Muy bien Vamos a poner Clan Chat Buena Eso Eso Estuvo Super Pro Vamos a Hacer lo Mismo Les tiro La Pots Y vamos De nuevo Ahí está Pónganse Que se pongan ahí Donde estaban hace rato Y le vuelvo a tirar Otra poción Bien Ahora sí Ya están preparados Vamos a tirarle Poción Y poción Y vamos Vamos otra vez Nuevamente Vamos Ahí viene Mi ejército Bueno Viene reducido Pero creo que Está perfecto Para poder atacar A los que vengan aquí Perfecto No hay nadie Nuevamente No hay nadie Mira acá Acá hay un jugador Vamos a atacarlo Todo lo que podamos Atacarlo Y a ver si lo podemos Llegar a matar Llegó mi ejército Llegó mi ejército Ahí está Vamos Una víctima más De nuestro ejército Perfecto Lo maté yo Y miren acá hay otro Vamos por él Todo lo que esté aquí Que se mueva Le vamos a atacar Pégale 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 Vamos otra vez Vamos a declarar la guerra Otra vez aquí A las personas Que estén en el servidor Vengan Vengan A toad Estamos peleando Ahí está Ya les puse Así que Mira ese Ese es de Bedrock Y vamos a empezar a atacarle Ahí está Creo que lo podemos matar Uff Estuvo súper low de vida A ver Ese Otra guerra más Y ahí está Vámonos Otra kill más para nosotros Y este jugador Vamos a atacar todos a este Pero está complicado Porque este jugador Resiste mucho Oh No Se quedó muy bajo de vida No me lo puedo creer Eh Eh Amigos Amigos Ejército El ejército Mi ejército Está aquí peleando Vamos a tirar una poción de fuerza Y ataquemos todos Ataquemos entre todos Y Pelemos Peguemos 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 Aquí se armó con dos Se armó la campal Uy A ver si Mi ejército No se llega a morir Mi clan A ver No ha aparecido nada No Omar morí Me da otro kit No bueno Ya ese que murió Pues perdió su oportunidad Ese 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 Uy Me tiró una poción de fuerza Perfecto Gracias amigo Me dio una poción de fuerza Eh Miren Ese 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 Cabeza de Yoshi Uff No 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 Ok Hay que salir de aquí A ver si mi clan me rescata Ahí está Uy no Es que No entiendo como la gente me baja tanta vida Y yo a ellos casi no les bajo literalmente nada A ver A ver Ese El de la cabeza de Waluigi Es el que tenemos que Tenemos que tratar de matar Porque ese está poderoso Está Está potente Bien Por el momento Nuestro ejército No ha muerto nadie Y No Verdad No No Ok No 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 Muerto nadie No Muerto nadie Perfecto Eh Me quieren atorar todos en la parte de acá Mira Ese jugador Tiene una armadura baja Entonces a ese le podemos atacar Eh Ahí están atacando un compañero mío Hay que Hay que ayudarlo Hay que ayudarlo Ahí está Bien 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 No No Me agarraron a mí Me agarraron a mí No quiero morir No quiero morir No No vamos a dejar No vamos a dejar que muramos aquí Vamos a tirar una poción Y Mi ejército ¿Dónde está mi ejército? Me están matando Amigos Ejército Eh Mi ejército No 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 Estoy a punto de morir Amigos Amigos Ayuda Ayuda No Ok Vamos a pelear hasta la muerte Vamos a pelear hasta la muerte Aquí nadie se raja Aquí se muere hasta que quede el último Vamos Vamos Es que mi ejército no sé No sé dónde está Mi clan Mi clan ¿Dónde está mi clan? Uh Bien 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 Por el momento tenemos buena vida No estamos perdiendo nada, mira, aquí tenemos Un jugador, vamos a atacarle Ahí está, vamos, 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 hacerle el daño Posible, bien, bien, aquí, este Tiene poca vida, ah, es de mi equipo, pero no Tiene un buen, no tiene un buen Un buen kit, así que probablemente llegue A morir, allá está Jesús Peleando contra uno, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ok, vamos a, lo tiro, lo tiro Ok, vamos a empezar a pegarle, y corrió Bien, 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 mira, a Raptor lo están Lo están atacando, lo están atacando, pobrecito Raptor Mi compañero, miren, aquí, aquí está Aquí están peleando con todo, vamos a dar una poción de fuerza Atacamos, atacamos, ok, no, ok Ah, estoy bien muerto Amigos, estoy súper muerto Aquí con todas esas personas, no No, me morí No, mi clan perdió dos puntos Porque acabo de morir No me lo puedo creer, bueno, yo creo Que este Este clan que acabamos de hacer sirvió Bien, porque bueno, hicimos una buena Pelea con todos los jugadores, así Que amigos, recuerden que si tú quieres Jugar conmigo y te quieren meter a mi clan Entra al servidor, pon el comando diagonal Apoyar Y le das click aquí en mi cabeza Y luego, para poder unirte a mi clan Tienes que poner clan join Y vas a poner bone Y cuando tú esté, y cuando ya hayas puesto El diagonal apoyar Vas a poder entrar sin ningún problema Porque ahorita voy a poner una opción Que ponga, los que pongan ese comando Van a poder entrar a mi clan Así que nada amigos, espero que les haya gustado Yo creo que vamos a hacer una guerra mundial Aquí en el servidor de Vox PvP Así que, pues bueno Vamos a dejarlo ahí Y pues a los jugadores que están jugando Que están en mi clan Pues se quedan con las cosas Así que vamos a poner que El clan esté abierto Para que todas las personas Que entren al servidor Y pongan el diagonal El comando diagonal Apoyar Y le dan click a mi cabeza Pueden entrar a mi clan Ya nada más pones el comando Clan join Y pones bone Y ya puedes entrar Así que nada amigos Nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!